Este municipio tiene que sentir esperanza de un futuro mejor y nosotros a través de Litla lo que pretendemos es eso, que la educación sea ese camino bueno a través del cual ustedes pueden tener un mejor futuro. Les pido que nos sumemos a este gran movimiento municipal, que podamos ciertamente sentirnos orgullosos de nuestro municipio, que este Litla, que es orgullo nacional, también en el corazón de todos ustedes, como también es en mi corazón, sea el orgullo de Boca Chica. Dios le bendiga a todos, que tengan buen respeto. Litla es orgulloso de Boca Chica. Adiós, un gran abrazo para ustedes.